Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Hueso. A continuación les presentamos las noticias más importantes ocurridas en nuestro país. Bueno, y comenzamos el detalle de nuestras noticias y recientemente la APES presentó la cartilla jurídica y también destacó que nueve periodistas han sido vulnerados en sus redes sociales. ...y sean útiles para su defensa y su seguridad. Ahora en lo que va de enero de 2022 ya tenemos nueve casos de agresiones al ejercicio periodístico y son bastante preocupantes porque dos de esos nueve justamente son hackeos a aplicaciones de mensajería por medio de teléfonos y los dos casos son hackeo colectivo. ...y el vicepresidente de la República, Félix Chuyova, mandó un saludo emotivo a la E.A. Presidenta de Honduras, Omar Castro. ...y en noticias jurídicas la Fiscalía de la República destruyó un cargamento de droga valorado en 13 millones de dólares. Estamos procediendo a la destrucción de la incautación, la primera incautación sucedida en el cantón La Ceiba, jurisdicción de Conchagua, Departamento de la Unión, el día 1 de diciembre del año 2021, donde se procedió a la detención de personas de nacionalidad guatemalteca. Y en las últimas horas las autoridades capturaron a varias personas acusadas de delitos informáticos. Se han girado siete órdenes de detención administrativa en contra de siete sujetos a quienes se les atribuye el delito de hurto por medios informáticos. Y en noticias internacionales, una de las primeras disposiciones que tiene la Presidenta de Honduras es que todos los habitantes que consuman menos de 150 watts de energía no pagarán. Más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatts por mes, a partir de este día no pagarán más la factura del consumo de energía. Estas fueron las noticias más importantes ocurridas en nuestro país. Le invitamos a que siga nuestras cuentas oficiales como el Urbano News.